Vamos, Francisco, que no es tan difícil, que solo tienes que correr un poquito, pero corre, hostia, corre Ya me salto por aquí y me voy, por aquí, deslizándome tan tranquilo Pero no, pero Francisco, ¿qué haces? ¡Ostia! Se ha matado, se ha muerto el tío ¡Francisco, Francisco! Destrales a mí, me van a explicar a mí los niñatos estos los destrales Yo me pillo en mi tractor una rueda de coche ¡Esta es agota! ¡12! ¡13! ¡14! ¡15! ¡16! ¡17! ¡18! 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 Por fin una señorita se ha dignado a bailar conmigo ¡Ay, qué contento estoy! ¡Bailamos tú esta noche, tú y yo! ¡Qué manera estoy tan contento! ¡Ay, va! El aire sopla a una velocidad de 80 nudos Entonces, si voy a una inclinación de 75 grados Entonces... ¡Vail! ¡Vail! Vamos, Lola, lo que hemos ensayado Aquí pillo la baja ¡Ajá! ¡Ay, que me ha pillado la rampa! ¡Me ha pillado la rampa! ¡Hable, tira, botón, rolla, al 900 grados! ¡Uf, ya! ¡Algo me he dejado! Y encima me habías prometido esas vacaciones en la montaña ¡El... que el C3 este nuevo... ¡Es que me divorcio! ¡No funciona! ¡No, no se diga! ¡Nuestra primera ronda va a ser una pantalla de entre... ¡Vale, chico! ¡Vamos! ¡Usa esa altura! ¡Vale, chico! ¡Quita, mía! ¡No bajes hasta que termines, ¿vale? ¡Pues bien! ¡Pues si llevo una papa que ni me aguanto! ¡Ajá! 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 ¡Qué es él! ¡No uses tu poder para joderme! ¡Curse! ¡Así nunca llegarás a ser esp... ¡Hermán, chico! ¡Que de joda! Estoy aquí para promover la especie del petman ¡Y no van a moverme de aquí! ¡Ajá! Toma tu patata Humano Humano, come tu patata Mi procesador dice que la papa está rica Y mi no tiene que comer tu puta patata humana ¡Para, para, para! ¡Ea! ¡No la patata está hermosa! ¡Ese huevo! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Paco! ¡Que me ha tocado el culo! Bueno, otro día en el tajo ¡Prrrr! ¡Prrrr! ¡Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¿Me estás apuntando a mí? ¿Qué te piensas que esto es Skyrim, el videojuego, si ni siquiera sabes coger una flecha? En este vídeo vamos a mantener la mirada con este animal. Ella ya se prepara. Joder. Anda en la lista de miradas. Eh, tú, déjame entrar. ¿Qué es esto? ¿Es brujería? ¡Joder! ¡Eh, cariño! ¿Ya tienes hecho la cena? ¡Joder! ¡Saco que no te he dicho que no he puesto el agua aún! Mmm, a mí me gustan mucho pez de Segovia. Como diría mi abuelo, a pico y pala. ¡Pájalo no horno de comida! Con un global comida. ¡Mmm, acá! ¡Devuélveme eso que tengo! ¡Ándale! ¡Los caminos de Satan son inescrutables! ¡Inescrutables! ¡He dicho inscrutables! ¡No sé! ¡Te escroto lo inescrutable, hijo de Satanus! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Create un camino hasta el cerebro! ¡Voy a abrirlo! ¡Pues parece que ya me lo he bebido! ¡Yo a levantar mucho! ¡Mucho con aire! ¡Eh, eh, eh! ¡Mucho con aire! ¡Eh, eh, eh! ¡Mucho con aire! ¡Yo no vi árbol en el camino! ¡Puede! ¡Cuidado, chico, porque va a ser descalificado! ¡Ahí ya está! Oye, nena, haces algo esta tarde, mira que te llevo en mi... ¡Bah, Dios mío! ¡Bah! ¡Me he quedado malo! ¡Párese ahí, por favor! ¡Registro vehículo rudimentario! ¡Frenen la calzada, por favor! ¡Eh! ¡Esto es una auténtica ilegalidad! ¡Uff! ¡Señor, me han cogido las piernas, señor! ¿Qué hago aquí? ¿Qué? ¿Que llevo una congorza de anoche? ¿Estoy? ¿Hasta los cojones? ¡Den! ¡Te lo entiendan! ¡Es increíble! ¡El isatoma combina perfectamente con el hipóndrico! ¡La nueva mejor aumenta el CTR! Desde que me compré esta mierda, mi esposa me deja por fin coger el coche. Dice que me sacaré el guarnete en la tómbola. Lo aplico y... ¡Joder! ¡Es una puta pasada! ¡No más mierda! ¡No más cagadas! ¡Mi culo! ¡Mi culo! ¡Creo que me ha manchado! ¡Ya llega la caquita! ¡El tío eso ha pasado! ¡Pues yo también! ¡No ha ido a la mierda! ¡Joder! ¡Una mierda en la que me he metido! ¡Pero cuidado, Francesco! ¡Que tienes ahí un algo! ¡Cuidado! ¡Pfff! ¡Yo me quedo muy tranquilo, estirado, avanzando en la carrera que me he dado! ¡Que no entendía mi entrenamiento! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es la ocasión perfecta para hacer la foto para Instagram! ¡Pfff! 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 ¡Que vergüenza! ¡La mesa ya está en checada! ¡La dirección será demasiado grande! ¡Joder! ¡¿Esto no explota o qué pasa?! ¡Poquito! 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 ¡Poquito guapo! ¡Soy una piraya subnormal! ¡Papá! ¡Me gusta mucho ir contigo al parque! ¡Ven aquí! ¡Te amo una mierda! ¡Je! 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 me van a salvar la puta vida oye un vagabundo y ya tengo fotos para instagram joder que te pasa tio joder puta vida tio es muy muy tarde de tirar el carnet de conducir joder ahora tengo que ir al trabajo vamos a un transporte pública ppppp la cago uberis tia mamaa el internet vamos hijo como te enseñado eso es, coge la posicion y ahora un toque suelo pero puedes dejar la manguerita ya vamos niño que te llevo el peluquero pero qué es esto un título aparta chaval me más twerking nena impresionante mira mira que me he pillado una cama elástica era laboratoria jamás un tío esto es un pedido sin precario a ver cómo va esto vale si estiró de aquí uy que no uy que no no así no joder temblar ante el ultra instinto que era eso ya que eso de la comida sin poder dar la comida hoy liberado el ternero y todo esto con la planta y ahora el cowboy challenge al revés hoy tenemos franford para cenar ¿Un Frankfurt? ¡Arriba! ¡Me va a dar un pato infarto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Espalda! ¡Oh! ¡Hala, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Menuda que cosa que llevo! ¡Joder! ¡Y ahora las luces del posicionamiento esas! ¡Pedazo de luchón! ¡No puedo respirar! ¡Pero con todo que te llevo! ¡Déjame irte delante, por favor! ¡Quiero conducir! ¡Déjame irte delante! ¿Qué pasa, jugadores? ¡Suscribíos a mi canal de Minecraft! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Es muy graveo! ¡Espero que os haya gustado esta recopilación de mi Doblando Virales! ¡Dale a like! ¡Suscribíos! ¡Tocad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos! ¡Y a continuación os dejo una sorpresita doblando unos cuantos youtubers conocidos! Bueno, yo es que tengo un cuerno... Tengo un cuerno de mamo... ¡Y todo lo que toco bien puro! ¡No, no, 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 muro! Bueno, aquí lo que vamos a hacer es meterle un revet de la hostia y un color asiático al vídeo de hoy. Amarillo taxi, no me malinterpretéis. Con este mando, me puedes controlar a distancia. ¡Eeeeh! ¡Ya llegado con mi peinado! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chavalada? ¿Cómo fluyen los burns? ¡Estoy todo loco! ¡Aaah!